¿Has preguntado por qué el Rubex Cube ha sido una fuente de frustración para muchos? Este juguete, que parece ser un tío sencillo, con sus rotaciones y colores vibrantes, ha atrapado a cientos de individuos desde su creación. Muchos han intentado y fallecieron en restaurar su forma original, a menudo sintiendo que están tratando de romper un código inestructible. Pero no te preocupes, este video es para cambiar ese narrativo. Te vamos a dar un guía completa y simple para resolver el cubo. Al final de este video, podrás resolver un cubo de Rubex sin sentir que estás descifrando un lenguaje antiguo. Antes de intentar resolver el cubo, acuérdate de él. Primero, hablemos de la estructura del cubo. Un cubo de Rubex 3x3 está formado por tres tipos de piezas. Centro, frontera y esquina. Los pedazos de centro son el corazón del puzzle. Hay seis de ellos, uno en cada cara del cubo, y dictan la color de cada cara cuando se soluciona. Están fijados y no cambian su posición. Esto significa que si tienes un centro blanco, toda esa cara será blanca cuando se solucione. A continuación tenemos los pedazos de la punta. Estos son los 12 pedazos que se encuentran entre los centros. Cada pedazo de punta tiene dos colores. Por último, los pedazos de la esquina. Hay ocho de estos, cada uno disponiendo tres colores. Ellos llenan los cornos del cubo. Entender las funciones de estos piezos es clave para resolver el puzzle. Recuerda, cada cara del cubo, cuando resolvido, se mide con el color de su pieza central. Empezando con una cara, típicamente blanca, es el primer paso para resolver el cubo de Rubik. Ahora, vamos a entrar en los detalles. El objetivo aquí es formar una cruz blanca en la parte superior. Para hacerlo, encuentra una pieza de edad blanca en la parte inferior. Atrapa la parte inferior hasta que esta pieza esté directamente debajo de su centro derecha correspondiente en la parte superior. Una vez alineada, simplemente rota la cara dos veces para mover la pieza de edad hacia la parte superior. Siguiente, necesitamos posicionar las piezas de la esquina. En la parte inferior, 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 felicidades. has completado el primer nivel pero no te celebre todavía todavía tenemos dos niveles más con el primer nivel resolvido es hora de tratar el segundo el segundo nivel es sobre posicionar las piezas de frontera correctamente recuerda las piezas de centro en este nivel no se mueven son tu guía empieza por encontrar una pieza de frontera se mate con la parte central del mismo color en la cara delante ahora observa la otra color de la pieza de frontera y la parte central del mismo color en la cara derecha o izquierda si está en la derecha retira la parte superior en la dirección de la hora y la cara derecha en la dirección de arriba luego retira la parte superior en la dirección de la hora y la cara derecha en la dirección de abajo repite esto hasta que todas las piezas de frontera en la segunda cadenas están en la posición correcta puede parecer apetitoso al principio pero con la práctica se convierte en la naturaleza segunda con la segunda cadena resolvida estás a dos terceros de la distancia sigue la cadena final puede parecer la más difícil pero no te preocupes lo tienes es todo sobre reconocer los patrones y saber las maniobras correctas para resolverlos empecemos primero estamos buscando una cruz amarilla en la parte superior si no la ves no te preocupes solo sigue la secuencia a for your envers you envers of envers una vez que tengas tu cruce es todo sobre posicionar las esquinas encuentre cualquier esquina que esté en el lugar correcto y haga la secuencia uruel y ure will el siguiente orientemos las esquinas busca una pieza de esquina amarilla que esté en el lugar correcto luego haga la secuencia red rd hasta que todas las esquinas estén orientadas correctamente el paso final es posicionar las fronteras si las fronteras no están en los lugares correctos haga la secuencia uruel y ure will hasta que estén y ahí lo tienes has resolvido el rubik's cube ahora puedes impresionar a tus amigos con tu nueva habilidad resolver el rubik's cube no es tan apetitoso como parece verdad hemos viajado por entender el cubo completando metódicamente los primeros segundo y último niveles recuerda la clave para el maestrismo es la práctica cuanto más manipules el cubo más rápido comprenderás los patrones así que continúa practicando pero no olvides disfrutar del proceso el rubik's cube es al final un juego con la práctica no tendrás tiempo para resolver el cubo hasta entonces continúe girando continúe aprendiendo y lo más importante disfruta